¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 5 de Planet Crafters. Soy Rachel, gracias por acompañarnos. Vamos a continuar. Habíamos conseguido tener el cielo azulito. Ahí está. Así que... Vamos a ver qué es lo siguiente que nos dice la pantallita. Lo siguiente eran nubes. Vale. Nubes, nubes. Y a ver... Bueno... No va despacito. Va bien, ¿no? La cosa. Bueno, damos una vueltecita por aquí. Teníamos 3 de calor. El alimento va un poquito lento. El inventario tengo 4 y 3 de agua, 2 de comida. Vale, yo creo que... Voy a seguir recorriendo un poquito el mapa. A ver qué más me encuentro. Mientras que se nos van desbloqueando cositas. Necesitaría una tela también para el jetpack ese. Creo que será un jetpack, no lo sé. Mira qué bien se ve ahora, sí. Con... Con el cielo azul parece otra cosa ya, ¿eh? Bueno, como sabéis, me he ido haciendo pequeñas bases por aquí para recargar el oxígeno. No me gusta ahora la ubicación de mi base, evidentemente porque también nos van dando pistas con lo de la antena. Y nos han dicho que cuanto más alta la base, mejor. Que no sabrían explicarnos el motivo, pero que cuanto más alto, mejor. Así que habrá que buscar una zona más alta donde empezar una nueva base. Lo que pasa que no sé cuántos escenarios habrá por el mundo. También va a haber un deshielo de ciertas zonas. Y al final empezar a construir otra base para que luego tampoco me guste el sitio. Y hacerla un poquito más ordenada y mejor también, claro. Que al principio la empiezas a poner de cualquier manera y pues luego no te gusta. Mira, espaciador de hierba. Que bien. Vale. ¿Dónde está mi... Mi base de oxígeno por aquí? Aquí. Bien, por aquella zona del final tampoco hemos ido. Venga, vamos a ir por ahí. Por aquí. Vamos a ver si aquí tiene más... Más camino por recorrer por aquí. Ahí ya pega la pared. Allí parece que hay una entrada. Cogiendo esto porque sabéis que voy haciendo por el camino. Eran tres de estos. Dos hierros. A ver. Dos hierros. Tres hierros. Dos titanios. Un silicio. Vale. Perfecto. En vez de venir cargados de botellitas de oxígeno. Pues lo que estoy haciendo es esto. Y así podemos ir recargando. Más allá que nos encontramos aquí detrás. muy bien. Llegada. No sé nada, eh. No aparezca ya nada nuevo, ni aluminio, ni nada. Mira, ¿qué? ¿Otra pared de hielo? Vale. ¿Otra pared de hielo? Ya tenemos tres. No recuerdo mal. Bueno, pues mira, sí, aluminio, sí, aluminio. Pero va a hacer falta porque hay muchas construcciones que llevan aluminio. Mira, otro bloque de hielo. Pues eso es lo que quiero decir, que no es que haya... Cuando yo digo mapas me refiero a, bueno, escenarios, ¿no? A lo mejor luego se nos desbloquea algún escenario mejor. Me va a dar rabia haber hecho otra base en otro lugar. Vale, pues aquí de momento vemos que hay dos más. Yo tengo ubicada ya cuatro. Ah, sufre. Ah, bueno, sufre no nos ha salido nunca. Vamos a llevarnos. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, la judía 60 Vale, pues la mejor es la judía Champiñón 35 Calabaza 40 Judía 60 Y esta 40 Vale Bien, quería hacer A ver que era lo que me faltaba Las botas de agilidad Que no tengo la 1 No la tengo Ah, vale, pues entonces no podemos hacernos la 2 2 aluminios Bueno, vamos a empezar por la 1 Metamos otros 2 tejidos Microchip Silicio y superaleación Vale, tenemos el 2 El 3, el 3 El exoesqueleto Vale Bien, pues entonces quiero Probar Un poquito a poco Un poquito a poco Plataforma de lanzamiento Vale, están saliendo muchos planos ahora Que ahora Veremos Pero primero quiero ver Si cuando llegaba a los lugares Tenía que haberme equipado La cosa esta de romper Vamos a probarlo aquí Creo que también había algo de romper Me he dado cuenta Que es por la rueda del ratón Clothes in the sky Ah, que bien Clothes A ver si pronuncio bien Pero como se hace Tío Ajá Sí, sí Había que equiparlos Chavales Ah, qué fallo, eh Vale, pues ahora me toca ir a todos los lugares Otra vez Un montón de cajas Un montón de cajas Ah, mira, ropa Ah, qué bien Bueno, ahora me va a dar tiempo a coger todo, claro Pastelitas Esto de momento no me hace falta Pastelas No, 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 no Vamos a ver si Lτο de burglas Ah, vale, que con esto sí puedo destrozar las cosas de la base, ¿no? Hay un montón de cosas. No, no, no. Vale. Ahí he leído, ¿no? A ver. Reactor de fusión. Bueno, bueno, vamos a venir aquí otra vez. Venga, vamos a ver. Poco a poco, claro, me dicen joder. Que me he dado cuenta tarde. Para que hay un montón de cosas hay que venir con más oxígeno o más peces. Vamos a ver si nos acerca. Oye, que fallo. Bueno, así no dura más el juego Claro Claro, estoy pensando Entonces podríamos destruir también aquella Bueno, a ver que hay muchas cosas que hacer Al enviar coletes al espacio Ah, vale, esto es como el Surviving Mars Es del mismo rollo Vale, un titanio Me faltaría ¿Y qué más nos ha puesto? Lo de hacer plantas, ¿no? ¿A dónde está eso? Esto, esparcidos de hierba Cultiva hierba en el exterior Oxígeno Energía menos 13 A ver Nos daría para poner uno Traje Pero si no nos vemos Contocrito Y Turbio Así si nos vemos Vale, vale Vamos a probándolos todos Este es muy oscuro Este es muy oscuro Venga, nada Ah, vale Se nos vea bien A ver aquí que hay Ah, mira la barra Vale Bueno, voy a poner en acción Aluminio Los trajes Los trajes A ver Aquí, madre Trajes Comidas Vida Vida Bien Vamos a hacer no las botas Vamos a parte por parte Dos ¿Cuántas de estas tengo? ¿Para qué sirven las botas? ¿Sabes cómo esto? Velocidad de desplazamiento Hombre, es interesante Dos ¿Por qué más? Vale Me sobra una telita Setenta y tres por ciento Vale Vamos a hacer lo de la hierba ¿No? Esto es un poco lo hemos hecho Mirando cohetes al espacio Tres, tres titanios Tres hierros Lo que me gusta a veces Es que estoy construyendo Todo aquí En esta zona malísima Del inicio A ver Ya que grande Madre mía Madre mía Bueno Lo he puesto Sin poner energía ¿Y cuánto se lleva? Mogollón Cincuenta y cinco Estación de fabricación avanzada Cincuenta y cinco, chaval No puedo No puedo destruir con esto Oye, que fallo más tonto Claro, claro Ah, no, pues no me deja destruir Oye, que fallo más tonto No puedo destruir con esto 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 55 ¿A quién se le ocurre una baja a mí? Que ya voy Que ya voy Que ya voy Magnesio, silicio, aluminio Vale Silicio Ah, vale Solan dos Tampoco 86 Tampoco Menor 12 Muy justo, vamos Uy, que era lo de... A ver Pero si es que no va a tope ahora Con eso de fuera El esparcidor de semillas ¿Cuál era? No, 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 no Serán la estación avanzada A ver, pues no lo veo, ¿eh? Operadora Operadora Cultivador de alimentos A este Energía 13 Energía 13, vale Un poco altos Es que este ya no nos vale, chicos Vale, espera un momento A ver, voy a pensar Vamos a hacer otro de luz No nos queda otra Espera un momento Que me escribe Pues eso, que vamos a hacer una luz más Y vamos a empezar a esparcir semillas, ¿no? Ya, chavales Que Siempre hay que contestar a los padres, ¿eh? A ver Dos de cobalto Un aluminio Silicio Magnesio Y hierro Vamos a recolectar un poquito, ¿eh? ¿Voy libre? No voy libre del todo Que si no Vamos por allí Y ya de paso vemos a la La plataforma esta que hemos puesto A ver De los cohetes La plataforma esta que hemos puesto Pues, pues, vamos a ver Claro Vamos a hacer Então, pues, bueno Vamos a hacer Ponemos Te Ah, esteroides de uranio Ah, ostias, esto para el calor Esta de puta madre Vale, y... Vale Calor y presión a tope Vale, pero necesitamos... Un motor de cohete Un motor de cohete, vale A saber, un motor de cohete Vale, me voy Sí石a Sí, sí Sí Nada as ¡Gracias! 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 Reservas aquí, un poquito La comida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a ver... A ver... Bien, vamos a empezar por la derecha... Me cabe... Ya voy a tope... Fijación... A ver... ... 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 ya está listo ¡Suscríbete! 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 ¡Velocidad de extracción! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Satelite gp.s! Perfecto Fertilizante necesita. Que es lo de GPS, a ver. Bueno, lo de GPS no sé lo que es, lo que me ha saltado, eso. No lo veo. La construcción, nuestra lúcura, la mochila. Aquí no es. Y aquí no lo veo. Lluvia. Ya queda menos. Ah, mira, eh. GPE. No hay climas atroz, me estoy quedando sin recursos. Que lo hago, está cerca. Mejor ir a 3. Ya, pero no tenemos más falta. Bueno, ya tampoco podemos ir a ningún planeta. A ver. A ver. No hay climas. No. No hay climas. No hay climas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso del partidor de Sevilla me parece muy bien, pero me parece que ocupa muy poco espacio. El radio de acción, me refiero. ... ... ... ... ... ... Bien, pues creo que es hora de cambiar la base, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, un besito para todos, chao!